Chicos y amigos televidentes no saben la delicia que tenemos hoy día, pues comida venezolana, prepárense en casa, amigas televidentes, vamos a hacer una deliciosa reina pepeada. Aquí está Esther y Ángeles también de Aroma Café que nos van a enseñar a prepararla en casa, señores. Así que comenten, ¿qué vamos a preparar hoy? Muchísimas gracias Elizabeth, para nosotros es un gusto estar acá el día de hoy, qué mejor manera de iniciar el fin de semana. Aquí estamos presentándonos Arepa Café y algo más, venimos a enseñarles cómo preparar estas delicias. Es un clásico, un clásico. Mira, la arepa y nuestros productos son productos reconocidos a nivel mundial. Y bueno, el día de hoy les vamos a enseñar a preparar arepas y cachapas. Ya, más o menos, coméntanos rapidito qué es lo que tienen ustedes, dónde están ubicados y qué tienen. Vamos a hacer un paneo rapidito por toda esta delicia. Miren esta bandeja. Sí, hermoso. Mira, nosotros estamos ubicados en el edificio City Office en la avenida Benjamín Carrión Mora. Y el día de hoy les tenemos la sorpresa de que vamos a inaugurar un nuevo local en el Mercado del Río. ¡En excesiva, amigos! Bienvenidos y pueden visitarnos a partir del día de hoy en estos dos lugares. Coméntanos los platos que tenemos en el mercado. Claro que sí. Mira, por acá tenemos el plato típico que es el pabellón. Está compuesto por arroz, menestra negra, que para nosotros se llaman carahotas, carne mechada, huevito frito, aguacate, chorizo. Una delicia que todo el que lo prueba le encanta. Esos son los pequeños. Por acá tenemos pequeños, muy reconocidos también, rellenos de quesitos. Son unos deditos de queso, de harina de trigo. Tenemos una línea de postres también a base de galletas. Es como una torta fría con crema de chocolate en diversos toppings de jersey, maracuyá y Oreo. Por acá tenemos también nuestra bebida típica, que es la chicha. Es una colada de base de arroz. Y eso, pues, no podemos perdernos la cachapa, que es una torreja de choclo, que también vamos a enseñarles cómo preparar el día de hoy. Bueno, mientras yo me quedo aquí en la cocina, amigos televidentes, nos vamos a ir con José Luis Arevalo y una recomendación súper importante. Ya venimos para preparar. Ay, María Estela, muchísimas gracias. Ya me siento aquí, pero en el paraíso, riquísimo. Vamos ahora sí a preparar esa receta espectacular, ¿no? No enseñan a hacerlo y todos en casa muy atentos, por favor. Así que aquí tenemos la arepa venezolana, la harina es harina de maíz blanco en un bol con agua, una pizca de sal. Perfecto. Y se coloca así, no importa. O sea, se le va haciendo de acuerdo a la conceptura de que se va haciendo la harina de maíz. Ah, harina de maíz, perfecto. Maíz blanco. O maíz blanco. Y estas combinaciones son las que van haciendo que se convientan tortillitas. Sí, esta es para hacer la tortilla, exactamente. Claro, porque acá en nuestro país hacemos una tortilla de huevo, una tortilla de harina, una tortilla de harina y ya está. Bien, por motivos de tiempo, correcto. Esta es la harina y lleva una conceptura como tal, de acuerdo, ya se va endureciendo. Perfecto. Y de ahí se va haciendo una bolita, de acuerdo a la mano de la persona. María, tú dices hacer arepitas, ¿no? Uy, uy, usted tiene que estar ahí con mucho cuidado, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Nosotros nacemos ahí haciendo arepas. ¿En serio? ¡Wow! Ya me imagino, usted tiene que estar ahí. Sí, eso es correcto. Con el plan de comida. Bien, se hace una bolita de acuerdo al tamaño de la mano. Ajá. Y se le va haciendo el molde, ¿bien? Ok. Pero por motivos de tiempo, ya nosotros tenemos los moldes preparados. Ay, qué rico, claro, ahí está. Miran, aquí lo ven. Queda así. Así es. Pero eso lo hace usted con la misma mano, ¿sí? Claro, claro, así mismo. Ay, mira, sí, queda tan perfecto, ¿ah? Así es. La práctica es todo. La práctica es todo. Ok. Claro, pues la práctica hace al maestro, eso es indudable. Así es. Ley de vida. No se preocupen si al momento de empezar a preparar las arepas, ven que les está quedando ahí media... Deja así. Deja, 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 deja. Deja así. Deja así. Con la práctica ya después van a quedar bien redonditas como la que les estamos presentando. Esto, indudablemente. Bueno, nosotros mientras estamos haciendo este paso, regresamos con usted para el siguiente, pero por lo pronto nos vamos con Elisa. Eli, tú tienes una recomendación para las amas de casa, por favor. Adelante. Así es, amigos televidentes y amiga en especial, usted ama de casa. Sientes que se te cae el cabello, se quiebra y no tiene fuerza, pues a mí me pasa muchísimo cuando estoy estresada o incluso en ciertos días por no manejar una alimentación adecuada. Pero tranquila, que te traigo la solución perfecta. Megacistín comprimidos y shampoo repara, fortalece y estimula el crecimiento del cabello, dejándolo fuerte y sano. Búscalos en cualquier farmacia a nivel nacional. Amigos, nos damos a un corte comercial, pero al volver tenemos el segmento de sexología, así que no se muevan, nos esperamos. Por un tema tan interesante y motivante sobre todo. Pues ahora volvemos a la cocina de Arepa Café y algo más. Y ya tenemos listas las arepas, ¿verdad? Esther nos comentaba que las arepas son un plato sumamente noble, porque va con todo realmente. Ella en realidad es una tortilla que te evalúa y te da todo tipo de relleno. O sea, tenemos camarón, chancho, carne, pollo y su sazón es único. Aquí tenemos, vamos a hacer la reina pepiada, la peluda y la catira. Te imagino que la catira por el queso cheddar, ¿verdad? Sí, nuestras arepas tienen nombre propio, amiga. Sí, las arepas, o sea, en cualquier parte del mundo, ella tiene cualquier variedad. Tenemos la, si te das cuenta, tenemos la pabellón. La pabellón es muy parecido al plato que nosotros tenemos acá. Nuestro plato típico es el pabellón, que tiene menestra negra, que es para nosotros la escarabota, la carne mechada, que la carne mechada es porque es deshilachada. Es un corte de la carne de res que viene, puede ser falda o puede ser pecho. Perfecto. Bien, y tenemos el arrocito, el aguacate, el quesito. ¿Y se puede meter arroz a la arepa? No, no, estamos hablando que ese es el plato típico, pero nosotros la adaptamos a la arepa. Bien, entonces en esa parte, con maduro, mamita. Espectacular. Con maduro, lleva maduro, quesito. ¿Qué le podemos hacer? Champiñones, todo. Ella te acepta de todo. Una arepa vegetariana con champiñones, por ejemplo. De hecho, tengo una arepa vegana, una arepa vegetariana, hay una que se llama media cuadra, hay otra que se llama... Súper personalizada. Sí, por ejemplo, yo tengo ahorita una gourmet que es de puro, se llama con champiñones y con camarones. Perfecto. Entonces, esta peluda lleva maduro, queso y carne, nada más. Sí, exacto. La catira, pollo, queso... Y carne. Y carne. Perdón, pollo. Perfecto. Y la reina pepiada, que es la clásica, es la más solicitada. La clásica, sí, la más solicitada. Su base es a base de aguacate, es como una ensalada fría. Perfecto, amigos, y mientras yo sigo aquí preparando, terminando de preparar estas deliciosas arepas, me voy con José Luis Arevalo y más recomendaciones. Estoy aquí con estos deliciosos platos, María, Esther, mi amiguito, muchísimas gracias. Arepa, café y algo más, por si acaso. Si yo quiero adquirir sus productos, estos deliciosos recetas, ¿dónde las puedo encontrar? Bueno, muchas gracias, Isaac. Nos pueden ubicar directamente en el Instagram, arroba arepa café y algo más, como lo están viendo en pantalla. A través del Instagram tienen los números de contacto, el link para hacer compras. Estamos en todas las plataformas de envío, Rappi, Super Easy, Globo, Uber Eats, en todas. ¿Qué tal si hacemos un pequeño recuento? En casa, ¿quieren saber, así de mañana, de Swamp and Zone, qué fue, cómo hicieron la repita? Por acá podemos observar que tenemos la catira, que es de pollo con queso, la reina pepiada, súper conocida, pollo, aguacate, queso, la peluda, carne mechada con queso, reina, nuevamente, pero sin queso. Y por acá tenemos finalmente la cachapa. ¿La que qué? Cachapa. ¿Por qué cachapa? Es el nombre típico, sí, no tiene una explicación. Cachapa. Pero es cachapa. Cachapa. Y pega súper bien con esta música que tenemos de fondo, ya que es muy comida en nuestros llanos de Venezuela. ¡Ay, qué deluviera! Comida típica, entonces. Sí, sí. Qué rico. Con quesito, chorizo y, bueno, por último, el plato de pabellón. Delicioso. En realidad, dentro de nuestro menú, pues, tenemos muchísimos platos para ofrecerles. María. Síganos en las redes sociales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pueden repetirnos, por favor, donde lo pueden encontrar. Ahí está el Instagram, ¿no? Sí, en Instagram lo pueden ver en pantalla, arroba, arepa, café y algo más. Ahí encuentran el número de contacto y donde pueden ubicarnos. Ha sido un gusto tenerles el día de hoy acá. Así estamos ya despidiendo este programa. Es viernes. Muchísimas gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Que tengan un excelente fin de semana. José Luis Rugarevalo, para ustedes muchas bendiciones. Que Dios nos continúe bendiciendo. Igualmente, bendiciones para ti. Que sea todo un éxito, mi querida.